Para la gozadera siempre voy a estar dispuesto Yo me río de cualquier cosa, no te lo me da mal Ríete de todo el mundo, si de mí se ríen igual Ríete de todo el mundo, si de mí se ríen igual La vida quiero alegrarte, no te matices de verlo Gracias, gracias, muchísimas gracias Muchísimas gracias por esos aplausos y tan fuertes y tan calurosos Me encanta Señores, bienvenidos a toda esta maravillosa noche Donde vamos a estar presenciando el espectáculo Que marca el lanzamiento de la campaña por los 20 años El Centro Promotor del Humor 20 años de mucho trabajo, mucho trabajo Y lo vamos a celebrar a lo largo de todo el año Quiero aclarar una cosa Este espectáculo, ya lleva casi un mes poniéndose aquí Y el presentador habitual que estaba haciendo esto todo el tiempo Que es el actor Kike Quiñones, para que ha pedido un fuerte aplauso Él tuvo que ir a Santi Espíritu para inscribir un hijo que le salió por allá Y bueno, un hijo es un hijo, si Yo fui el primero que le dijo, oye arranque mañana que yo te cubro ahí A los niños no tienen la culpa y el niño está lindo Está lindo el rubíecito así de vosotros Niño bello Y eso es lindo, eso es lindo, que va a inscribir al chiquito que le salió por allá Que nosotros lo vamos a hacer aquí O sea que vamos a pasar una noche espectacular Así que si ya todo está listo, vamos a comenzar Permiso Primera reunión que veo que viene todo el mundo Eh, disculpe mi hermano Oye, perdón ¿Qué cosa es esto aquí hoy? Eso es como que Como que es un espectáculo Ah, la explicación al pueblo de por qué los carros son calcados Oye, oye, oye Es explicación de qué es que vos estás hablando Es explicación de vosotros Mírate, estás en el espectáculo Ah, espérate, espérate, espérate Espérate que yo te conozco Discúlpame Yo te he visto por la televisión Tú eres el de Mediodía en TV y de tarde en casa El que trabaja conmigo No, 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 no Me estás confundiendo Me estás confundiendo Sí, ¿cuál es tu apellido? Mi apellido es Gonzalvo Claro, Marino Gonzalvo Oh, chico Mira, escúchame, estás hablando de Marino Luzardo Excelente conductor de este país Amigo mío Lo que pasa es que ni yo nos peinamos igual Por eso te confundiste Pero no soy yo ¿Pero cuál es tu nombre? Yo me llamo Carlos Carlos Sí ¿El presentador? Sí, y soy el presentador Carlos 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 Carlos, el presentador Soy Carlos, el presentador ¿Y qué pasó con eso? ¡Carlos! ¿Qué cosa? ¡Tan mal te fue! ¿Qué cosa? Oye, oye No, 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 no No, no, no Yo sé por dónde tú vienes No Y no No, no, yo sé por dónde tú vienes Tranquilo Hasta sin pelo te quedaste Tranquilo, tranquilo El otro tampoco tiene pelo Mira Yo sé por dónde tú vienes Y te lo voy a explicar una sola vez Yo me llamo Carlos Gonzalvo Soy actor Y hoy aquí voy a ser el presentador ¿Ya? Disculpa A lo que vine A lo que vine Ajá, sí, rápido Eh El tuyo, el chiquitico ¿Y blanco? ¿Es qué? A ver, disculpa No me malinterprete Tú tienes carro, mi hermano Ah, sí Sí, sí tengo carro Es más, mira Adivinaste, además Porque es blanco Sí Pero es grande Es un Hyundai Ah, es un Hyundai De lo grande Tú fuiste el único que come mierda Que se compró el carro Oye, ¿qué te pasa a ti? Yo no comprado ningún carro, chico Esto, yo Nada, que yo no compro ¿Qué te pasa? Ay, ya, discúlpame Mira, compadre Eso está lleno A lo que vine, compadre Eso está lleno de carro Yo siempre dejo un espacio así A la persona como ustedes, ¿no? Que me caen bien Nada, tú me das lo que tú puedas Algo que me dé para Una pizza de atún y una Red Bull ¿Para qué? A ti la modestia te mata Y la sencillez Mira, te voy a decir una cosa Yo tengo carro No es blanco, es grande Lo compré Fui yo el único que come mierda Pero no vine en el Así que arranca Por ahí que tengo que presentar El espectáculo de este Dale, dale, vamos Oye, que estacaños son ustedes Oye, dile aquí Que reconozca a este también Oye, dale, chico ¿Qué te pasa a ti? Eh, hermano Es mi primer día como presentador Señores, les pido disculpas Ojalá y el espectáculo No vuelva a pasar cosas así En fin Estábamos hablando De los 20 años de trabajo Del Centro Promotor del Humor Eh, nosotros estamos obsesionados Este año con el número 20 Número mágico para nosotros Eh, tanto así que Cuando ustedes fueron A comprar la entrada ¿Cuánto le cobraron? 20 pesos 20 años de trabajo 20 pesos Estamos obsesionados ¿Cómo eso? Yo estoy loco Pues oye, el aniversario 500 Ninguno de nosotros Lo tengo aquí Lo vamos a ver Pero bueno Yo me imagino que de aquí a allá Ya la moneda esté unificada Y el que trabaja aquí Esa noche ese día Se va a llevar para su casa 500 Bueno, no se sabe qué Bueno, se sabe a 500 Pero no, no Estamos obsesionados El número 20 Porque señores Trabajamos duro Duro para que la gente Se enterara de verdad De todo el esfuerzo De estos 20 años de trabajo Y lo logramos Trabajamos duro Para que la gente Reconociera la importancia Del número 20 Y lo logramos Trabajamos duro Para que el dólar Costara 20 Y seguimos trabajando Es así Pero señores Vamos a empezar esta noche De más está decirle Que tuvimos muchísimos obstáculos Para hacer esta celebración Para hacer este espectáculo Nadie quería Que si es tu humorista No, porque no Porque si este dice Que si el otro Quien tú va a poner El colmo O sea que cuando no sabía Que lo iba a inventar Te dice algo así Tan absurdo en tu cara Yo recibí un anónimo Ahorita mismo por la tarde Diciéndome Oye esto Un anónimo Un anónimo Que no tenía ni el nombre Que lo escribió Entonces como tú sabes Diciéndome Y se te vaya a ocurrir Hacer el espectáculo hoy Porque tenemos Información de última hora Los extraterrestres Van a invadir la tierra Nos van a atacar Cosa tan absurda señores Esta celebración Por los 20 años Este espectáculo de esta noche Aquí lo vamos a hacer señores Con o sin extraterrestres Eso Eso Con o sin extraterrestres Para mí Que no puedo No puedo seguir Así si no faltas Tú Yo quiero vivir Y puedo vivir Que no puedes ver Sin ti Buen 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 Amén Nos es un anón Hemos tenido Nosotros los Marcianos Que venimos Del centro de estudios Marcianos Venimos a Retirar Un planeta a partir de ahora serán nuestros esclavos nada, ahí sí te quemaste papi tú no sabes donde tú vas a aterrizarte no, 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 mira ¿por qué nosotros tenemos que ser tus esclavos? porque nosotros somos seres superiores ah, no, no te suficientes a mí y ustedes son seres inferiores así que tendrán que trabajar para nosotros y le vamos a pagar la moneda nacional vamos a hablar vamos a hablar, vamos a hablar vamos a hablar, vamos a ver si nos entendemos a ver, vamos a partir de una cosa ¿en qué se basan ustedes para decir que ustedes son seres superiores y nosotros somos seres inferiores? nos casamos en todo desde que llegamos aquí nosotros hemos visto arraso ah, no, no ya viniste a criticar, todo el mundo viene a criticar si viniste a criticar te va echando por donde mismo llegaste además nadie te mandó a llegar un sábado si hubiese venido tres días atrás si hubiese venido tres días atrás si hubiera visto el caso de desarrollo y veníamos aquí es de más ¿tiene un tremendo atraso? por ejemplo a ver ustedes no conocen los viajes en el espacio no hemos visto sus cabras es verdad, es cierto no se da cuenta es que se nos presentó en el barco está bien por ejemplo ustedes no conocen la máquina del tiempo no hemos visto máquina del tiempo también, me callo es verdad también también no se da cuenta es que se nos presentó en el barco después nos presentamos en el barco y se nos presentó en el barco por ejemplo ustedes no conocen la televisión 3D desde peleados no hemos visto un cabrón ni lo vas a ver tampoco mira, mira, mira vamos a dejar la banalidad eso es una banalidad de 3D estás preguntando cosas que no son insignificantes vamos a hacer una cosa a ver si nos entendemos podemos llegar a entendernos tú verás vaya, dame 5 minutos para yo hacer como se hace en Cuba cuando llegue a una visita de nivel darle un buen recibimiento dale, tú me das 5 minutos para yo prepararte algo conceptivo te voy a dar 5 minutos no, chacho en cubano dale 5 minutos y tú verás te voy a ir a ir todo al revés ahora vuelvo señoras y señores yo tenía otra cosa planificada para verlo ahora lo voy a cambiar todo tú verás que sí como se hace en Cuba cuando llega una inspección en la empresa el que no se habla el que no sabe todo el mundo se une así que voy a llamar a mis amigos de favor a la paga y voy a decir como eso a estos chicos vamos a unirnos oye, mira oíte que linda esa es la música y la cabuna coreana ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿a qué se le va a preguntar o no? ¿qué tal? ¿cómo se le va a preguntar? ¿qué tal? ¿qué tal? oye ¿cuándo empezó el curso ese? ¿cuándo empezó el curso ese? ¿cuándo empezó? vamos a aprovechar la hora y vamos a plantearle a a los machinos todo lo que estamos hablando ah, porque eso fue lo que vino que cayó ah, eso le decimos lo que está mal explicado lo que me le puso y lo que me dan claro quiero que todos ustedes me ayuden con la palmita ¿ok? dice así venga vamos todo el mundo con la palma venga listo como dice hay que empezar con un protocolo y empezar así bienvenidos los marcianos aquí los recibiremos pero como los grabamos de señor o compañero los marcianos los marcianos lo quiero ya ¿sí? mi pueblo viene de la tierra no, pero a mí me dijeron que podía decirte lo que está ahora no, sí los primeros me dijeron de la tierra de ese recono le diría al que este marciano con sentimiento y con risa que venga a vivir a Cuba pa' que vea lo que risa porque si se dirán queda patria o muerte venceremos los marcianos que venga a mí no me meten miedo como tiene nada que decir esa gente chichico que detrás no, no, yo tengo más pa' él no, no mira que la tierra nací ¿sabes aquí, chaval? ¿sabes? las rusas de nacimiento son los marcianos mi nena porque acaba usted nacer ya viene con dos antenas los marcianos no quiero ya carruces, senanitos y venes de atrás de la mañana para que acceda y te llaman lo que da que la tierra nadie se tiene un grado y esos que vienen vagando a ritmo de la comparsa esos son mis marcianos y el marciano de la salsa los marcianos no quiero ya parece que le fue marmán no, 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 no no, no, no no, no, no no, no mira esto Cuando vea que con un pollo Come en quince muy sabroso Pensará que eso es un chiste Y lo encontrará gracioso Se va con tamulo, con tamulo Uno para callejo, otro para barricas No me lo acate eso Son tan frescos que lo hice en mi cara Hay terroristas de chistes Dijo uno de tal manera Y en el bolsillo traía Un afiche de chequera Los ancianos volviendo ya Y volviendo detrás de cha 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 Con que hace veinte años En la tierra nadie se remota Un marciano sin embargo Me dijo con discípulo Que con la carta del carro Yo podría Limpiarme Un marciano sin embargo Y volviendo detrás de cha 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 Porque hace veinte años ¿No? ¿No? ¿Y pa' colpo? La tierra nadie se remota Limpi Puse en mi casa un 3D No era un negocio ostentoso Me lo tumbaron Me lo tumbaron al mes Dime tú Si eso es gracioso Y volviendo detrás de cha 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 Aceptamos ir a Marte y empezar el intercambio Llegó un momentico, parece que esto estaba apagado Parece que había alguien comiendo Merendando, merendando On y off Y estaba en off La gente perdía en inglés Y eso que hay gente que se van para practicar Señores, gracias por esos aplausos de verdad Fuerte, así como Así me gusta, fuerte Como si tuviéramos hemoglobina alta Oye, yo de verdad que estoy feliz Me dijeron, Páfilo, hace falta que vengas Que pase por el teatro Carlos Marx Que se está celebrando el 20 aniversario del centro promotor del humor Y yo, bueno, yo prácticamente casi que vine del aeropuerto para acá Yo, que acababa de llegar Este lugar de... De aquí atrás, del patio que está aquí atrás Estuve unos cuantos días ya conociendo al enemigo Enfrentándome al enemigo Y... No, pero ya estuve unos días Pero ya enseguida que uno está allá Ya ninguno extraña a lo suyo Ya así, ya yo estaba... Ya loco, como a los días que enseguida yo estaba loco Por mirar ya loco, 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 por mirar loco Cuando llegué aquí me di cuenta de que estaba loco Y... El clima, el clima Que te coges Y es el calor y eso también Y yo realmente Dije Es que voy a hablar yo aquí Para que pase por aquí 20 aniversarios del centro Digo, ¿de qué voy a hablar? Me dijo el director artístico del espectáculo Me dijo, no, tú tranquilo Mira, por aquí Los humoristas que han pasado por aquí En todos estos fines de semana Han hablado de todo Han hablado de las mujeres Han hablado de los borrachos Han hablado de los médicos De todo Tú lo que tienes hoy que hablar, Pánfilo Tú lo que tienes que hablar hoy es De los problemas de los cubanos Digo, le han así ¿Y a qué hora me voy yo de aquí? Yo no vine preparado O en las 6, 7 de la mañana aquí Estoy hablando de las 7 de la mañana De pasado Y allá ahora resulta ser Que en este espectáculo Lo están chequeando Los extraterrestres Unos marcianos Que vienen a chequear Por la parte de la cultura Están chequeando la cultura Ahí están Déjeme hacer una pregunta Disculpa un momentico Compañero marciano Déjeme hacer una pregunta Para la risa si no he hecho la pregunta Usted que viene de Marte Por alguna casualidad Usted no conoce Usted tiene que conocerlo Usted tiene que conocer esa gente allá Tiene que haberse los encontrado Por allá Por las calles de Marte Usted no conoce Saludarle Yo no le hago mi carta La plástica Se ve linda quedó Linda Le pegué una tablita Y le puse cuatro rueditas Y ahora es una patinita Fíjate No quieren que me mueva Pero me voy a mover con ella Oye señores De verdad que Ustedes me han caído bien Me están cayendo bien No nos conocemos Pero me están cayendo De lo más bien Los felicito Tengo que felicitarlos Porque ustedes son Atrevidos Se atrevieron a salir De noche De sus casas Tú sabes cómo es cubano Hay gente que no sale de noche Hay gente que dice No, yo no salgo de noche Porque es que la calle está mala Y no se dan cuenta Que la acera está peor La acera está peor Que la acera A mí me han asaltado Dos veces en la acera Estoy a coger por la cantarilla El otro día me asaltaron Me pusieron un cuchillo aquí Me dijeron Mi viejo Me da todo lo que tenga En los bolsillos Saqué la libreta de abastecimiento Se mandaron a correr Parece que la libreta de abastecimiento Es un arma blanca No, yo la saqué Yo la saqué Y lo amenacé Con la página de la carne Le dije Ven Ven para que tú veas Lo que es pellejo Ven Oye Pero mira Hoy ustedes se pusieron de suerte Se pusieron de suerte Porque salieron para acá Y hoy ha hecho una noche perfecta Ayer también Los que vinieron ayer Perfecta la noche Antier El huevo Siete de la noche Palo de agua Inesperado Yo le dije No Eso lo habrán anunciado Palo de agua Así de pronto Agua cero en La Habana Así de pronto Yo voy a ir así Con gusto La dada por eso Esa es la última Lleve de pronto Cuando menos uno se lo espera Y eso Yo con un encabronamiento Eso era como Los apagones no programados Oye Que yo así Sin programarlo Oye Y a mí me altera Porque mi casa No aguanto Un agua cero Yo tengo una clase De humedad En mi casa Antier amanecí Con dos ranas Entro al calzoncillo Me sentí una cosa Rara Ahí Pues se voy Un testículo Croando Ese día Fíjate Que yo me levanté Por la mañana Yo me levanto Mira como fue la cosa Yo me levanto Medio dormido Voy para el refrigerador Muchacho Y ahí mismo Me siento un ruido Allá adelante Y yo me asusto Como un ruido Atrás normal Pero adelante No, el día Que tú te sientas Un ruido Allá adelante Ves para el médico Porque eso debe ser Un pedo desviado Pero mira Empezó a llover La llovedera La llovedera No, yo cogió un cabrón Y dije Rubiera tiene que tener Una explicación de esto Puse el noticiero Yo dije Deja ver que dice Rubiera No, olvides de eso Rubiera No, parece un reúne Una elegancia Rubiera te coge El fenómeno meteorológico Y te lo divide en sílabas Dice Rubiera Que estaba lloviendo Producto de una masa De aire húmedo Proveniente de Canadá Muchacho Cuando Rubiera dijo eso Yo salí para el medio A la calle A respirar aire canadiense Venga esa llovia a mí Esa es una lluvia Que viene directo De allá Sin pasar por la aduana No, si pasas por la aduana Lo que te cae Es una nube pasajera Posiblemente Cuatro, cinco nubes Te decomisen Mira, me pareció Que yo estaba En el medio De la calle Yo respirando aire canadiense En eso pasó Un vecino Mierda O sea que el vecino Entró me tío Díceme el vecino Vamos a ver lo que tú Hacen en el medio De la calle mojándote Digo, espérate Que estoy en Toronto Pero espérate Rubiera una aminesa Rubiera ese hombre Si no se equivoca Nada más Y si es con los huracanes No falla Desde que se forma El huracán Rubiera te lo dice Te sale en el noticiero Y te dice Se acaba de formar Una depresión tropical En el mar Caribe A esa hora Tú te asustas Porque tú dices Oye, otra depresión Yo llevo una semana deprimido Otra depresión Y el que dice No, al otro día te sale Y te dice No, porque la depresión Se convirtió en un huracán Categoría 1 No, porque está ganando fuerza Intensidad Categoría 2 Están ganando en intensidad Las bandas de alimentación Oye, esto El huracán tiene Banda de alimentación Y cogen fuerza Las bandas de alimentación Yo no sé qué tienen los huracanes Que vienen con una clase fuerza Para Cuba Y cuando tocan tierra cubana Se debilita Pero así es la meteorología Porque eso lo explicó Rubiera El problema es que el huracán Cuando está en el mar Caribe Él se viene alimentando Y por ahí por qué fue Se alimenta en el mar Se... Se alimenta en el mar Caribe Y que se alimenta No puede ser Será el pescado No, será por eso Que está viniendo Por el pescado Porque es por los huracanes Bueno, resulta ser Que se alimenta en el mar Y cuando tocan tierra Vierte en fuerza Las bandas de alimentación Hasta que tú puedas Como los huracanes Hasta los huracanes Necesitan Bandas No, y eso que los huracanes Entran siempre Por la tarde o por la noche Tú te imaginas un huracán Entrando A las 7 de la mañana Sin desayunar El huracán es El huracán en el medio De la autopista Preguntándole a un amarillo ¿Para dónde sobra? El huracán con fatiga Por cierto Hablando de noticiero ¿No vieron el noticiero de hoy? ¿No? A ver, ¿está? Estaban para acá ¿Verdad que sí? Yo lo vi ahora mismo El noticiero La noticia de cada donde Alte china Los chinos Están escapados Los chinos hicieron Un robot Para capturar ladrones Mira cómo están Dicen que en 5 minutos El robot capturó 10 ladrones Allá en China Al momento hicieron así Mandaron el robot Para Estados Unidos En 4 minutos El robot capturó 15 ladrones En Estados Unidos Salió hasta por la CNN Mandaron el robot Para España En 3 minutos El robot capturó 20 ladrones En España Trajeron el robot Para acá Para Cuba En 30 segundos Se robaron el robot Se te lo cogen ahora Y te lo venden en pies Dicen Dicen que se lo robaron Porque adentro Tenía una pieza De olla reina Yo no puedo robar Imagínese el robot Ablandando calabaza No, yo tranquilo Yo estoy Ahora me tuve que tomar Un Porque es que estoy Estos cambios de tiempo Brujo Me acaban Y viene frío De todo el calor Y entonces Estoy con un catarro Y tengo que tomar Mucho líquido Ahora me tomé Me regalaron Una cajita de jugo Es un juguito Tropicalite La cajita es azulita Lo de la sorprendida La cajita esa Que le dicen 2x1 Y entonces Por uno No sabía Que le decían Por uno Por el sonido Son dos sonidos Y después uno Es Ya Después del tercer sonido No insistan más Fíjate si esas cajitas de jugo Se acaban rápido Que el otro día Yo me compré una Se me acabó Y todavía la muchacha No me había dado el vuelo Yo la abrí por debajo Pensando que estaba Tupida Y yo dije No puede ser No puede ser Que la caja sea reversible A lo mejor le echan jugo Por debajo No Esas cajitas de jugo Las cajitas de jugo Esas las que están vendiendo Ahora No vayan a decir Que lo dije yo Pero yo me enteré Por una amiga Que trabaja ahí Que las están vendiendo Rebajadas Las cajitas de jugo Esas las tienen Que están rebajadas No porque estén vencidas O sea que la gente Habla mucha bobería La gente siempre le dice Una cosa Y la gente dice Ah porque seguro Que si están rebajadas Seguro que están vencidas Porque la gente Habla mucha bobería En la calle No es tan vencida Que las vi yo Bueno se vencen mañana A ver que me acuerdo Se vencen Las están vendiendo En el mercado grande Este que está Ante del tritón aquí El mercado de Miramar Es grande Desde tercera Tercer y setenta Tercer y setenta Óyeme Yo siempre voy A ese mercado A mirar Y te digo No A mirar A mirar A mirar No 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 Para mi ese mercado Es una ampliación Del acuario Yo a ese mercado Le entro por el mismo acuario Viendo pecera Que había aquí mismo Una morena Se escapó Fíjate que yo me he hecho Los tres shows El show de los delfines El show de los lodos marinos Y el show del que pica la carne Entre seis y setenta Con el tercer show Yo hago la ola Boliche Yo pensaba Que eso se había extinguido Muchachos El otro día Yo estaba En el mercado De tercer y setenta Y había un extranjero Dentro del mercado Yo me di cuenta Que el hombre Era extranjero Por tres motivos Primero Por la forma de hablar Segundo Porque cogió carritos Tú sabes Que el extranjero Coge carritos Pero el cubano No hace coger carritos Porque el problema Que en el carrito El producto Va un poco lejos De uno Y el cubano Es como que Es más cariñoso Con el producto Cubano coge Pomo aceite Y lo lleva pegado Al cuerpo Paquete de este gente Ya me entra Va caminando Le va cogiendo cariño Le coge tanto cariño Y cuando llega a la casa No lo quiere ni gastar Yo me di cuenta Yo me di cuenta Que ese hombre Era extranjero Por esos tres motivos Primero por la forma de hablar Segundo porque cogió carritos Y tercero porque lo llevaba lleno Oye Llevaba ese carrito El hombre empezó A hablar conmigo Yo no podía atenderlo Se me iban los ojos Para el carrito Yo parecía La caja contadora Por poco me sale Un comprobante De la boca O sea Si quien te dice Que en ese momento Llegó al mercado Un cubano Tú sabes que el cubano Es imitador El cubano vio Que el extranjero Cogió carritos El cubano Cogió carritos también Un cubano En el mercado De tercer y setenta Con un carrito Mira esto Que aburrimiento El muchacho Transportando aire Si el cubano Quieres dar una vuelta Monta Vamos tirando Contra las compotas Contra las compotitas Que venden En el mercado Son unos pomitos De compotas Así que se llaman Herbert 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 Que tienen la carita Un niño Un niño bravo Por el precio Tú le has visto La cara a ese niño Mira A esa compota Le suben Un centavo más Y el niño Y el niño Va tumbando El bote En cualquier momento El niño Permota Con la mulata Y la mayonesa No, los niños son Los niños son La candela No son fácil Hoy hay niños Hoy hay niños Bueno, fui No Yo venía caminando Por la calle Y había un cumpleaños Y yo me metí Y entonces No, eso es lo más rico Que eso Porque tú no conoces A nadie en el cumpleaños Cuando tú no conoces A nadie Enseguida tú Sin conocer a nadie Hoy enseguida tú sabes Cuál es el niño O la niña Que cumpleaños Se sabe Mira, si es una niña Facilito Es la que más calor Está pasando en la fiesta Ese día le ponen Una clase bata A la niña Una bata de encaje Con medias de encaje Zapatos de encaje Todo de encaje Estas de encaje Todo es para que Todo le encaje En el cuerpo A la niña Para que la niña Se acuerde De su cumpleaños Si el que cumpleaños Es un varoncito Es facilito también Es el único niño Que tiene toda su ropita De estreno Pero todo le queda grande La camisa le queda larga El pantalón ancho Unos zapatos Este tamaño Que se los trajo La tía de afuera Hay que ponerse Cuando la tía se vaya Los vendemos Bueno, llegó el momento De la cajita Momento culinario Importante del cumpleaños Y después El momento Más importante Del cumpleaños La piñata Las piñatas De hoy en día En Cuba Son un muñequito De Disney Mickey Mouse Rayo McQueen Esponja La sirenita El cumpleaños Que fui hoy Era de la sirenita La piñata Entonces En la cola De la sirenita Estaban los caramelos Yo no sé por qué Sin el cumpleaños Hay 50 niños Porque la piñata Nada más atrás De 10 hilitos Cuando vean la piñata El niño que se va a quedar Sin hilitos Y un niño que se queda Sin hilitos Es un niño traumatizado Es un niño que se piensa Que se va a quedar Sin caramelo Que tú lo vas a decir La verdad que hay niños Que le gusta quedarse Sin hilitos Para tener las manos Libres Para comer el pulo Y convertirlo en jabú Ahí viene el momento De la piñata Ahora sí Momento de tensión Todo el mundo se mira Y los niños Acá me empujan Las madres atrás Fajas también A ver si te empujas Tú empujas Cuidado los zapatos Madres que llevan Dos pares zapatos Uno para el cumpleaños Y el otro para la piñata A la una Ahí viene el momento A las dos Y en ese momento Se oye una voz Que dice Todavía no ha leen Que falta La foto Oye ustedes estaban ahí Yo no sé Quién fue el que dijo Que hay que tirar Una cabrona foto En una piñata Si no se le ven Las caras a los niños Lo único que se le ven Son los brazos Y los coos Tú coges la foto Y tú dices ¿Dónde está el nieto? ¿No será que tiene hueco En su vacuete? ¿Se le ve la cara a nadie? Bueno Tiraron la foto Ahora sí viene Ahora sí el momento Grande A la una A las dos Y a las tres Los niños se quedan con el hilito En la mano La piñata La piñata Ni se enteró Que los niños Ganaron el hilito Porque ese sistema Es una mierda Fíjate que las piñatas De hoy en día Ya eso no tienen pensado Los vendedores de piñatas Te venden la piñata Y te venden al hombre Que tiene que ir Ese día a cumpleaños Es el encargado De hacerle así A la piñata Mariar a la sirenita Y después la coge por los pelos Y la madre de la niña Gritando Ay yo quería aguantarla Para el año que viene Y ahí empiezan a caer Los caramelos Siempre hay un padre Que llega tarde Papá que llega tarde Al cumpleaños Con su niño Lo primero que le dice El niño es Papá Ya habrán roto La piñata Como si tú acabas De llegar a lo mismo Vas a saber Si ya rompieron La piñata Facilito Es muy fácil Mírale las caras A los niños Si tú ves una niña Con el pelo enredado Lleno de confeti Un varoncito Con el cuello del bulover Bembedeado por aquí Y la marca De una bota En la cara La gente se riega Porque aquí todo el mundo Ha tenido una bota En la cara La gente que ha tenido La bota En la boca Pues ya rompieron La piñata Pipo Lo siento Pero te chivaste Y te da lástima Porque los niños Son niños tranquilos Son niños Al final La gente dice No porque los niños De ahora son la candela Mentira Los niños de ahora Son la candela Pero los de antes También éramos la candela Yo me acuerdo Cuando yo era niño Fíjate Si nosotros Nosotros éramos la candela Yo me acuerdo Que aquí Yo tengo ya 78 años Yo me acuerdo Cuando yo iba a la escuela Que en esa época No se decía escuela Se decía colegio Muchachos Que en la aula De sexto grado Estábamos ahí Mira si éramos la candela Había una maestra linda No se me olvidaba linda Iba con un vestido largo Preciosa Muy fina La maestra Quince dice a ti Que un día La maestra Se ha comido Un boniato en el aula Se enredó Con la silla Que había hecho así Se fue para Se le levantó el vestido Los niños mirando La maestra de radio Se paró Se arregló el vestido La maestra penada Se paró en el medio El aula y dijo Roberto ¿Qué fue lo que Tu viste? Roberto No escribió Roberto ¿Qué fue lo que Tu viste? Dice Roberto Maestra Yo le vi las piernas ¿Tú me viste las piernas? Quince días Sin venir a la escuela Castigado Te vas Se puso tenso En el aula Guillermita ¿Qué fue lo que Tu viste? Guillermo No escribió Guillermita ¿Qué fue lo que Tu viste? Dice Guillermo Maestra Yo le vi los muslos ¿Tú me viste los muslos? Un mes sin venir a la escuela Castigado Te vas Muchacho Cuando yo vi eso Yo estaba en el aula Cuando yo vi eso Hice así Empecé a recoger mis libros Me enganché la mochila Me paré delante del aula Le dije a los socios Señores Nos vemos el año que viene Porque lo que yo vi fue mucho Señores Me gusta Me gusta eso Me gusta de verdad Que hayan venido a reírse Que hayan venido A divertirse Esta noche Eso es lindo Porque la risa Cuando nosotros nos reímos El cuerpo se oxigena El cuerpo se relaja Porque la risa Es salud Y sobre todo Porque cuando nosotros Los cubanos nos reímos Nos olvidamos de nuestros Problemas Señores Porque al final Todos en esta vida Tenemos problemas Yo tengo problemas Usted tiene problemas Usted tiene problemas Usted tiene problemas Todos tenemos problemas Aunque dicen Dicen Que la solución De los problemas Está doblar de la esquina Lo que parece Que nosotros Vivimos una rotonda La esquina mía Me la robaron Señores Lo más importante Que ustedes Decidieron Tomaron una decisión Y la decisión Fue de venir esta noche Al teatro Carlos Marx A celebrar Los 20 años Del centro promotor Del humor Recuerden que yo soy Pánfilo Pero más que Pánfilo Soy Luis Silva ¿Ok? Felicidades Estás mintiendo Sabemos todo de ti Sabemos hasta tu nombre Que llamas mente De De polla No 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 Y te sabes Para que aterrizamos Un cubo No estamos a España Fíjate lo que voy a decir Tenemos información Que ustedes Sabían por internet Y por facebook Que nosotros vendríamos Yo no tengo ni computadora Ahora mismo ¿Qué te pasa? Ni computadora Tengo yo Mira Mira escúchame No 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 Ven acá mi hermano Yo tengo cara Con la mierda Sí A ver A ver Ven acá Sí Mira Me querías engañar Por eso ustedes explotan Porque ya no se conforman Con carritos chiquiticos Ya quieren una salvajada Una cosa grande ¿De quién es la nave esa Que está para aquí allá afuera? Mira compañerito La nave grande esa Que está para aquí allá afuera Es de ese compañero ¿Y ese quién es? Tony Menéndez Oye Oye Tranquilo Oye ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? No, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira Ese compañero Es un compañero Que vino de otro planeta A estrechar lazos Con nosotros Se equivocan un ano Nosotros no creemos ningún lazo Venimos a conquistar su planeta Y si no obedecen por las buenas Convertiré el fuego en indiano Ven acá mi hermano ¿Qué nos van a hacer? Nos van a quitar la patineta No saben con qué poder Se están matiendo Lo primero que haremos es Invenir que comercien con el mundo En que comercien con los galles Lo vamos a cagar A castigar Después Después Les dedicaremos Un bloqueo Económico Yo no he sido bloqueado Les vamos a quitar La comida Y vos Ingresaré A los dos En la comadunca Además Vamos a desaparecer El pescado De los mares Así Vas a quitar el pescado Y vas a tirar pollo Por el malecón Para fuego Oye 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 No te metas en eso Ya Ya ¿Me entiendes pollo? ¿Qué cosa es? ¿Pollo? ¿Eh? ¿Un tipo de animal? ¿Qué cosa es qué? El pollo ¿El pollo? Explícale ahí Mira Mira Tranquilo El pollo es una cosa Que tiene muslo Contra muslo Mira El pollo es un animal Es un animal ¿Es animal tuyo? No chicos ¿Qué familia me iba a que chico? Es un animal Mira 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 No hagas más preguntas banales Por tu madre Atiende Concéntrate Ayúdame aquí Concéntrate ¿Eh? Él sigue viendo el espectáculo Para que tú Te van a empezar a reír A disfrutar Y la risa es buena Porque la risa Alimenta el alma ¿Entiende? ¿Qué cosa es la risa? Ah carajo ¿Algún tipo de pollo? Oye No pero alimenta Nosotros vivimos de la risa Escuchame No humorista ¿De qué planeta sin baranda Se cayeron ustedes? Oye ¿Tú no te das cuenta Que la risa Es lo más lindo Que tiene el ser humano? Y es lo único Que no nos pueden quitar Mente de pollo ¿A dónde se paga Algo de mierda este? Oye No hables más No hables más No hables más Que te conozco Ya mira Tranquilo Tranquilo Yo te voy a presentar Otra cosa Que ven ahora Tú tranquilo Tú piéntete Vaya No amigo Me va a embarcar Ahora para donde quieras Pero vete Mira Tranquilo Mira esto Quiero que veas esto Señores Yo quiero presentar algo Muy especial Esto es un momento Muy especial De verdad Porque Ha habido Durante todos estos 20 años Una polémica grande En el humor Y mira Espero que te hayas reído Ya Tenemos que reconocer Que no sabíamos Qué cosa es la risa Y nos ha parecido Algo positivo Pero Queremos más Y si no nos convence En caras Son los que De todo el peso Compartible De nuestro ejército Y nuestra Tecnología Superior Que no nos desuficienta De nada Pero superior Entonces Con tu permiso Jumano Voy a consultarme ¿A qué? A consultarme Con mis superiores Gente buena vacuna ¿Ya? ¡Tui, cuí, cuí! Ay, fue allá arriba Con su verdad Esta gente está embolado Verdad que ser de arriba Es Bueno Espérate Espérate No Espérate un momentico Julio Acanda Espérate Espérate Oye mi hermano Me tienes que pagar el paseo Porque sé que viniste de afuera Y me tienes que pagar cinco Seusé Si no tienes Seusé Me pagas en libras esterlinas Kilogramos esterlinas Lo que te dé la gana Porque te voy a rayar la nave Mira, 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 mira Yo te dejaré ahí toda la noche Para que tú hagas el papelazo Es decir Ese señor Ya no está ahí Como que no está ahí Si yo lo estoy viendo De aquí Ahora mismo Mira, mira, tranquilo Tú no sabes nada Lo que es de Su cuerpo está ahí Pero su mente Está en otro lugar Coño, yo creo que ese tipo Es cubano Oye Oye, oye Oye, que estás hablando tú ¿Qué le pasa? Me vas a arredar a mí aquí No debes ir a con esa gente Compadre Me vas a arredar a mí aquí ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Tú no sabes en realidad Que vinieron ellos Ni que son Tú te imaginas Que a esa gente Le dé por quitarnos cosas también Además Pero quiten todos los televisores O plasmas que tenemos Y la computadora Y los DVD Y la ropa Oye, esa gente Son de la aduana Oye, oye Oye ¿Qué le pasa? Ya me tienen hasta aquí ¿Qué le pasa? Tranquilo Tranquilo Que tú no sabes El poder que tienen esa gente Lo sabemos todavía Estamos tanteando Estamos buscando un intercambio ¿Tú te imaginas Que a esa gente Le dé por quitarnos No sé Algo que Sin eso Si no podemos vivir El papel Que nos quiten el periódico Y el papel ¿Tú te imaginas? Eso es lo mismo Yo me rendero El papel sanitario Es lo mismo Oye Oye Mira, ya Tú tranquilo Tranquilo Fíjate aquí Pero cállate Tranquilo Para yo presentar Lo que viene Señores Otro momento De lujo Quiero presentar ahora A una persona Que no podía faltar Aquí esta noche Por supuesto Él tiene su cara Yo lo entiendo Fíjate Yo fui atrás Y decirle Señor ¿Cómo lo presentes? No, señor no A mí no me digas Señor Ya voy diciéndote Amargo señora A Pampila Señor No, yo soy compañero Fíjate aquí Él tiene su cara Bueno, señoras y señores Yo lo voy a presentar Para que ustedes disfruten Vamos a recibir aquí Con un fuerte aplauso Para que haga uso De la palabra Al compañero Facundo Correcto Venga No, yo voy a estar echándole Agua Al red de la actividad Si ya con la que yo le he hecho Tiene Mire, compañero Fíjense lo que le voy a decir Compañero Usted vendrá De donde vendrá De cualquier galaxia De cualquier planeta Para empezar ¿De qué circuncriciones Usted haya hecho Un planeta, por favor? Porque lo veo un poquitín Estoy siendo el redado aquí Diciendo que si la gente Es el centro Me pongo todo el humor Mira, la gente Es el centro Me pongo todo el humor Están cumpliendo Sus 20 aniversarios Vienen a hacer la actividad Y eso no lo va a parar nadie aquí Porque esto es extranjero Hay que ponerlo en su lugar Los extranjeros últimamente Se creen superiores A nosotros, los cubanos Y por nosotros mismos Que tenemos la culpa Que lo tratamos demasiado bien En el día 3 Cuando abrieron Yo fui para allá Fui para allá tempranito A ver lo que decía la gente Para anotar Oito el salario mío del mes Que para la cadeca Lo cambié Dos meses el salario Fui para la cadeca Lo cambié En CUC Fui para allá Con mis 20 CUC Me llegué allí Y un extranjero Muerta risa Porque nosotros Allá en España Tenemos cosas Que ustedes no tenéis En Cuba Y allá tenemos Hasta cementerios de autos Y aquí también tenemos Y dice ¿Dónde están? Y yo rodando Párese en cualquier avenida Para que usted ve El desfile de cadáver Y cae para allá Y cae para allá Y tenemos el privilegio De ser el único país En el mundo Donde ya el taxista Sabe para donde tú vas Se le para atrás Se le hace así Se le hace así Se le hace así Se le hace para acá Se le hace para acá Se le hace para acá Se le hace un botero Que me hacía así ¿Qué pasa? Reconoce a mí Que yo soy Facundo Correcto Es lo que le pasa Que si hay que conocer Los extranjeros Que hay que viajar De extranjeros No es nada malo Es muy bueno Yo tengo experiencia Porque yo estuve trabajando Con los bambán En el cuerpo de seguridad De los bambán Recuerdo que cuando Formé el medio Litilenario de los países Donde iban a hacer la gira Yo lo miré así El primer país Para donde iban Era Las Vegas Llegamos a Las Vegas Todos los muchachos Salieron por la noche Yo salía a cuidar Se metieron en un casino No se metan ahí Que se van a permitir No se metan ahí Se metieron en un casino ¿Qué pasa? Ni muerto Aquí es legal Y yo bueno Si es legal Bueno entré Entré Yo tenía 10 EUC Le dije a un norteamericano Cámbienme aquí Por favor Dame un favor Para probar Mi suerte Tengo una maquinita Esa es El americano Cogió a calle en la mano Y dice ¿Dónde coño Tú sacaste el papelito De este Esto es un billetico De jueguito El monopolio ¿Qué cosa es esto? Yo deja que bobear Que eso en mi país Vale 20 kilos Más que el tuyo Y ahora se van a unificar Y ahí se va a venir El bombazo De verdad Bueno el bombazo Te va a dar a los viejos Cuando ven con Poma 6 dólares 58 pesos Puebla Me cambiaron El billetico de a uno Robertón de Bambán Me ayudó Me cambió El billetico de a uno Buscando una maquinita Donde podés jugar Todas las máquinas Estaban ocupadas Veo al final del casino Que había una maquinita Que nadie la estaba utilizando Y yo voy para allá Coge el primer billete Lo meto Y para sorpresa mía Salió un premio Y le jodí a los americanos Lo jodí Luego voy a meter otro billete Y vuelvo a salir otro premio Y yo estoy acabando con ellos Y lo vuelvo Voy a acabar con la economía Y yo mete billete y gana Mete billete y gana Mete billete y gana Lo que después no supe Es que hacer con tantas latas Coca-Cola Y era un bulto así Pero ¿Ustedes por qué me pasó eso? Porque era la primera vez Que viajaba No tenía experiencia Ya en el segundo país Estaba más relajado Londres Inglaterra Señorita se sabe que es Londres ¿No? Donde fueron las olimpiadas Chicos ¿No te cuentas? Que Cuba llevó una delegación De 900 y pico deportistas ¿No te cuentas? Que miraron 6 nada más ¿No te cuentas? Con medalla miraron 6 nada más Los paralímpicos cogieron más medallas Que los normales Así que no te extrañes Que en la próxima olimpiada Empecemos a picarle pierna y brazo A los deportistas Chicos Chicos No me guste Oiga Había que ver la voluntad Que tenían aquellos muchachos Sin pierna Nadando ¿No te acuerdas? Muchachos menos Uno de México Sin pierna Nada más Era un cepelín La voluntad Cuando hay voluntad No hay todo Otro sin brazo Nadando también El cubano de Santa Clara Que llevamos nosotros La representación de Cuba Sin pie y sin brazo Los lanzamos a la piscina Y a los 3 minutos Los ingleses Nos los sacaron morados Nos sentaron en una mesita Y fue el entrenador Para allá Y atrás fui yo Le dije Que clase Papelazo Siete años El país Invirtiendo en ti Enseñándote a nadar Con las orejas Y tú dejas Que te pongan el curro No sancionado Se lo dije Sancionado No vas a ningún lado No vas a ningún lado Oye, mira que Inglaterra En Inglaterra yo estuve trabajando también Bueno, allá yo quería comprarme una ropita Quería comprarme otra guayaberita O sea que los ingleses se visten muy bonitos Yo desesperado buscando una tienda Cuando tú viajas Con los artistas Con los deportistas Con quien tú viajas Siempre te dan una cosa Que se llama dieta Que son 15 pesitos diarios Que te dan Para que james Quiero decirte una cosa Que el cubano allá afuera Con vestirse Nos ama Bueno Ni allá afuera Pero llegué a la tienda Llegué a la tienda Cuando llegué a la tienda Le dije a la muchacha Me quería hablar un poquitico Y enredado Le dije Que no te metas haciendo Que yo sí sé hablar inglés Robertón me dijo Tú sabes hablar inglés Y yo le dije Aquí el monstruo en la delegación Hablando inglés Soy Ayán Déjame tranquilo En el inglés es muy fácil Cuando tú quieras hablar inglés Lo único que tienes que hacer Es enredar La lengua A este no Que se estudia Que se pagando cursos Que inglés con barrera Que español con dificultad No Pídense de eso Enreda la lengua El mismo español Y ya ¿No has visto Las viejas que aquí Las me trajeron Que cojan a los extranjeros Y le dicen Por favor Yo quiero algo Usted probar frijoles colorados Y después Probar a mi sobrina Que está loca Por meterle manos Y los extranjeros Comprenden perfectamente Que ya la tienda Le dicen Por favor señorita Quisiera comprar Dos camisas Dicenme la muchacha ¿Cuándo ya estáis? Yo no Seis no Dos nada más Que estoy por mal Y dice ¿What are you talking about? Y le Vámelas de abajo Están muy caras Vámelas de arriba Que estás más parada Dame un favor Y dice Hay dos lugares Y si tú no sabes Y si tú no sabes Dónde están Que era de pendiente ¿Qué coño vas a ver Tu chica? Porque las extranjeros Hay que poner en su lugar Recuerdo el tercer país El tercer país de la gira Fue Arabia Saudita Ahí no la pasé tan mal Porque me di cuenta Que los árabes Tienen cultura Parecida a la nuestra Por ejemplo La carne de re No la tocan Ni la miran Para ello eso es sagrado Si un día A usted Le da La oportunidad A la vida De invitar a un árabe A comer a su casa No se le ocurra Ponerle un biste de re Porque en vez de comer Se lo empiezan a rezar Nosotros también rezamos Ellos por religión Y nosotros Para que no nos cojan Y ahí saltamos Para España A España la pasé muy bien Porque los españoles Son muy parecidos A los cubanos Los españoles por ejemplo Como únicos Se comen la carne de re Con pincho Y aquí los únicos Que comen carne de re Son los ¿Ayeres qué pasó? Que los amigos mirando ¿Verdad? Los que tienen dieta Dígame su nombre CDR Se cumplió ¿Verdad por favor? La veo dudando De Facundo Correcto Cuidado No, yo sí no creo en nadie Y en mi familia Le lo digo por Cuando el año pasado Con la apertura esta De la migración De la apertura migratoria Los mundos desesperaban Por viajar Aguaje mismo Siempre estaba con la locura No, que para viajar No, que para viajar Aguaje Pero no solo los jóvenes Algunos mayores también Mira, mi tío Sixto Correcto 87 años La hija se le casó Con un canadiense Se le metió en la cabeza Cito Y se va a Canadá Y le dice Eso es un país muy frío No, que va para Canadá Cito Tú tienes problemas En los huesos No, que va para Canadá No, que el aire es muy frío Con los pulmones No, que va para Canadá Se fue para Canadá Estaba loquito Que llamara Llamó hace dos días Oye el teléfono Y le dice ¿Qué? Te estás muriendo del frío ¿No? Dice Sí, tú te vas a morir Y no vas a terminar Te vas a dar el frío ¿Ves? Yo le cito Cargamos Más respeto Y yo creo Y yo creo Que tenemos Que tener mucho cuidado La amabilidad Con los extranjeros Que vienen aquí Que rompen el bloqueo Que vienen a dejar Sus divisas aquí En el país Es muy bueno Pero no llegar a la guataquería Mira Qué más guataquería Cuando vino el hombre araña A La Habana El hombre araña Viene a La Habana Se decide subir a La Habana Libre Mira la guataquería De los cubanos El Sion completo De Ciudad Habana Para allá Los bomberos Completos de Ciudad Habana Para allá La policía Completa Para allá Por el simple hecho De que un francés Iba a subir a La Habana Libre Sin dar las manos Con el mismo En Alamar Hay unos jabaos Que son hermanos Que te suben Uno se planta A las 3 de la mañana Sin dar las manos Uno te baja Con un DVD Y el otro Con un microguay Y nadie Ha hecho una entrevista A esos dos muchachos Entonces El talento local ¿Dónde lo dejamos? A esta gente Que vienen de afuera A tratar de colonizarnos nosotros Decir que si nosotros Vamos a ser esclavos Que si el espectáculo Está quedando bonito Está quedando bonito Y para que vean Y para que él vea Y para que vean Todo lo que anda con él Con que se esté comunicando Si hay comunicación Que vean Que me está quedando bonito Vamos a dar un fuertísimo aplauso El espectáculo El espectáculo El espectáculo Y podrían Señor Esto no me está pasando A mí Señor mire ¿Qué usted quiere? ¿El micrófono? Sí, sí, sí Subo Sigue lo tuyo No chico No, no, no Mira Espérate Normal Normal Sigue lo No, mira O sea, disculpame Sigue, no Yo te presenté Están dando un espectáculo Me han interrumpido La vela Está bien Está bien Pero no hay lío Yo lo que quería Verlo De cerca, no ¿Vera a quién De cerca? Mira Yo pagué Sí Entonces Déjame Déjame vivir Déjame pasarla bien Pero ¿Qué es que usted quiere? Verlo de cerca Sí Chicoda O sea Ese no Ese no está concentrado Se lo que está dormido Se lo que está dormido Por lo que le está presentando Así que quiere Presentarle Cosas cómicas Porque Nos ataquen ¿No? Según mi criterio Lo que le ha presentado Nos van a meter caña Discúlpenme 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 Yo pagué 20 pesos Y tengo derecho A por lo menos Mirar Son 20 cañas Vamos Yo he dejado De comerme Dos libres Frigoles Para que tú no vengas Con esta mierda No Señor Mire, mire, mire Perdóname Perdóname Mire señor Hay lugares Yo sé que hay un extraterrestre Pero tú eres un cuadro Ahora sí Tú tienes que ser previsor Esto te cogió de sorpresa Por culpa tuya Tú Tú Tenías que saber Que venía Que venía Sí, ¿Cómo vas a saber? Yo no soy divino Coño Alguien importante Venía En tres días Te han arreglado De la banca Vaya Se la comieron Esta gente Vení No me engañen No me engañen Si te hacen falta 20 pesos Coño Habla conmigo Pero señor Me está haciendo pasar pena Aquí No, pena no Pena Yo estoy haciendo pasar pena Tú me la has hecho Pasar mal toda la noche Son 20 pesos Ahora yo me pregunto Te pregunto a ti Que eres un cuadro Ajá ¿Por qué razón 20 pesos? Mire, mire Te explico Yo no sé si tú estás Al principio del espectáculo Yo lo expliqué Señor Son 20 pesos Porque son 20 años Del Centro Promotor del Humor O sea 20 pesos Porque estamos celebrando Los 20 años Del Centro del Humor Ya Ah, también Entonces eso quiere decir Que estamos celebrando también El 262.000 aniversario De la payú No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No te me vaya Dale al frente A la situación no al frente lo más cómodo es irse perdónenme pero no es esto lo que hay que presentarle a esta gente para lograr una armonía ¿qué tú quieres presentar? algo gracioso coño ponle cubavision a las seis y media para que se cague la risa hoy estaba andando ahí a las seis y media el problema de la bolsa de valores la madre de Chipre que coño me interesa mi Chipre si yo no viajo a lo de nosotros a lo de Camagüey a lo de Guantánamo según estaban diciendo Chipre está mal parece que nosotros estamos bien bajó la bolsa de valores en Chipre bueno si bajó es que en algún momento estaba arriba ¿no? y la bolsa de nosotros donde cojones está si posiblemente nosotros no tengamos ni bolsa si pero no nosotros en cuestión de echar cosas no era bolsa nosotros lo que teníamos era una raba ni laje no la quitó y ahora ni lajaban ni laje entonces no fue laje ahí si ni indignas ni indignas habla de nosotros no estamos sustituyendo importaciones vamos a sustituyendo todas las noticias importadas vamos a hablar de los problemas nosotros que tanto nos cuesta provocarlos pero oye los problemas que aquí en Chipre yo me metí en el programa completo uno de los panelistas dijo que no le alcanza el salario a los trabajadores en Chipre ni es para reírse otro de los panelistas después de estar de acuerdo con el primero o sea que ahí todo el mundo está de acuerdo la compra más polémico no 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 otro de los panelistas dijo que subieron el precio del combustible y de los alimentos en Chipre otro de los panelistas dijo que había disgusto en la población por nuevas medidas del gobierno de Chipre fíjate que yo me miré y le dije a la mujer mía mima ¿cuándo fue que nosotros nos mudamos para acá para Chipre? ¡Suscríbete! 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 Por eso la gente se va del país, se pasan la vida hablándole de los otros países y la gente dice, ah déjame ir a ver si es verdad, que se van pa' carajo, no quiero que se te vaya la gente, vamos a hablar de mayaueque, de altemise, de amagüey. Y así se fue uno que era locutor aquí en Cuba, que era bohino, y ahora es malo, pero fue bohino, ese se fue, buscando información, parece que no he encontrado. Yo lo vi allá, yo lo vi allá, yo fui tres meses allá, me contrató el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pa' que yo fuera pa' allá, tres meses, a escribir un programa. Yo fui, yo firmé. Una misión. Vaya, la misión Miami Adentro. Firmé, me fui para allá, tres meses, quería ver un programa allá de una hora. Está bien, no hay leo, no hay problema. Lo que yo no sabía, era que me, una regada que me estaban haciendo, me pusieron a trabajar, ahí, al lado del traidor. Yo tuve que aparentar que lo quería. Yo actué como que todavía era mi amigo. Y se me portó mal, un hombre que trabajó conmigo aquí, que nos conocíamos, que no sé, me han lavado el cerebro. Y me quiso enredar a mí, enredar los regresos pa' Cuba, como se complicó. Quería complicarme a mí. Y me hizo preguntitas insidiosas pa' enredarme. Lo primero que me preguntó fue, Badrín, ¿y cómo está Cuba? Yo dije, no me puedo quejar. Que de bien con todo el mundo. No, se conformó. Él tenía una misión. Yo tenía la misión de ir allá. Él tenía la misión de conquistarme. De provocarme. Y como a los quince días, yo en el programa normal, en vivo, otra de sus preguntitas y de sus insinuaciones, yo si me lo quería decir de cariño, pues dímelo en el también y no. En vivo no, si tú sabes que eso se ve aquí. Y en vivo me dijo, Badrín, ¿y por qué tú no te quedas aquí en los Estados Unidos? Ahí hay que responderle. Hay que enfrentarlo. Le dije, ¿pa' qué carajo me voy a quedar yo aquí en los Estados Unidos? ¿Qué gano con eso? Me dice, no, porque aquí tienes libertad. Le digo, ¿qué libertad tú me estás hablando? Dice, no, yo aquí tengo la libertad de decir todo lo que me dé la gana del presidente de los Estados Unidos. Le digo, pues no me haces envidia, pipo. Porque yo en Cuba tengo la libertad de decir todo lo que me dé la gana del presidente de los Estados Unidos. Pero no sé, no sé con fomol. Sabía que con palabras no me podía conquistar. Yo soy una muralla. Una muralla política. Y que se hace cuando tú tratas de conquistarle los sentimientos a alguien. No puede. Entonces me quiso comprar. Comprarme a mí. Se me apareció con un maletín de dinero. Me temblaron las patas. Pero le dije, no, mi hermano, perdóname, pero yo no tengo precio. Yo no me rindo. Y yo por un maletín de dinero, ni por el mayor dinero de este mundo, voy a perder todo lo que tú perdiste por irte de Cuba. Dice que yo perdí. Le dije, ¿qué tiempo hace que tú viniste para Estados Unidos? Y me dice, hace tres años y medio. Y le digo, pues casualmente, quince días después de tu irte de Cuba, pasaron por tu cuadra repartiendo la junta del refrigerador. ¡La perdiste! Porque a los hombres hay que tocarlo donde les duele. Perdiste la olla rucera. La olla reina la perdiste. Me dice, ¿qué cosa es eso? Le dije, una olla casi mágica que dieron para ablandar carne. Que yo hace poco la vendí para comprar carne. Perdiste el calentador eléctrico. No, lo derroté completo. Corrió su maletíncita de dinero y se fue. Yolando. Yo sí cogí tu su equipo. Eso me rompieron, pero lo cogí. Estoy pagando cosas aquí por roto. Estoy endeudado con el banco. Yo estoy tratando de pagar la deuda para empezar a ahorrar dinero a ver si tienen arreglo. Y posiblemente cuando eso llegue ya no seamos ni amigos los chinos. Pero di el paso al frente que era lo que había que dar en ese momento. Son realidades. Hablar con la gente, no van a ir aquí como vienen los cómicos que hacen 50 chistes pepitos resuelto el problema. Conmigo no van. Guerra en Irak, guerra en Palestina, guerra en Afganistán y nosotros rimos aquí. ¡Qué lindo! ¡Qué falta compañerismo! El que pagó para reírse conmigo se embarcó porque esta noche vamos a llorar aquí. Y este, este no viene posiblemente no sea ni extraterrestre y se están emocionando. Creo que los han, los han mandado aquí para pedirnos más. Más esfuerzo. Te lo digo yo, llevo años, casi 50 años y los he vivido aquí. a mí no me ha dado tiempo ni de crecer. Yo para la edad que tengo pudiera ser un macho de tamaño y mira la mierda que ha quedado. si se nos pide este año otro esfuerzo decisivo el hombre que quede vivo quedará de este tamaño. no sé si yo le he entregado todo, todo. Le he entregado todo. Tengo cuatro tragos por ello, lógicamente estoy claro que lo que hay que estar y cuando voy a recibir la televisión y la televisión y la televisión y cada día más mala. Me siento trabajo y es feo hablar de lo de uno pero está mala. Lo último que estaban poniendo en la televisión cubana no lo digo aquí lo digo en nuestras reuniones allí se lo he dicho a todo el mundo. Lo último un expo que decía bueno, lo quitaron yo firmio y le di argumento porque había que quitar eso. Un expo que decía que en Cuba había influenza H1N1 una enfermedad que es lo que yo me digo una enfermedad surgida en Canadá en Estados Unidos en los países fríos ¿qué coño hace mi día? ¡Argí! Si las de aquí se están yendo para allá ¿será para que uno crea que puede tener lo mismo que tiene la gente allá afuera? ¡Mentira! Nuestras enfermedades son enfermedades tropicales Ah, tú me dices que voy a coger la dilla ¡Está bien! Increíble ¿Por qué no me pones un expo que diga que hay una ola de piojo en la primaria? ¡Está bien! Pero influenza no Que no me puedo abrazar que no me puedo saludar que no puedo besar a nadie o que es contagiosa que no nos podemos aglomerar Coño ¿No quieres dar carnaval? ¡Dímelo directamente! ¡Pero no me asuste! Tú le dices a un tipo en Noruega en Finlandia en Dinamarca que no se bese que no se salude ¡Está bien! ¿Qué coño le interesa esa gente saludarse? pero a un cubano nosotros que casi estamos viviendo del cariño que no tenemos no me quites el cariño ¡No, no, no! Pero además ¿Cómo se transmite una enfermedad? Que es la esencia de lo que hay que ir no es que un virus que anda en la calle que sea contagioso no es que el virus te entró lo primero que tiene que hacer el virus por no enfermarse es entrar al cuerpo de uno pero no es que el virus te entró y te enfermaste ¡No! ese virus tiene que transportarse en el cuerpo de uno por mediación de las células de la sangre de los glóbulos de la sangre ese virus tiene que ir hasta el cerebro que es el que al final manda distribuye y decide si te enfermas o no te enfermas es que ¿Qué proceso tiene que llevar un virus? pero además un virus surge en un lugar determinado donde sea adaptable si no se pierde se desequilibra entonces ¿Tú te imaginas que a un canadiense le entra el virus de la influenza H1N1 allí donde surgió ese virus le entró el virus a un canadiense el virus del H1N1 por el teo gordo del pie derecho a las 6 de la mañana ¡Ay, mam! va a transportarse hasta el cerebro 6 y 1 ese virus está metido en el cerebro y el cerebro y el cerebro ¡Enfermate, canadiense! se jodió el canadiense imagínate que a un cubano le entra el virus de la influenza H1N1 no a las 6 de la mañana a las 5 de la mañana por el deo gordo del pie derecho para transportarse al tercero al tercero 10 de la mañana el virus esperando no pasa un glóbulo que ahí el virus se pierde completo no saben lo que es no conocen la espera 1 de la mañana 1 de la tarde el virus ostinado sin almorzar sin desayunar tomar agua un virus canadiense al resistir el sol tropical a la 1 de la tarde pero bueno a la 1 de la tarde pasa un glóbulo pero es un glóbulo blanco ese es de un jefe se va a poner a reunión ese no para es un glóbulo expédito eso no le para a nadie 5 de la tarde ese virus ya ni enfermo ese virus lo que esté es débil ese virus lo que esté es loco porque alguien le diga algo para sacar todo lo que tiene alentro pero bueno a las 5 de la tarde pasa un glóbulo rojo uno de los amarillos los azules estos que están en todas las salidas de los dedos como sabe que hay un virus tan gero que le puede tirar algo no se ha ido para la casa y para el glóbulo dos hasta el cerebro se supone que si el virus está a las 5 de la mañana haga el uno o el dos se encarama el virus en el glóbulo con destino al cerebro con los problemas de circulación que tenemos nosotros las venas llenas de bache eso atrás el viaje la vena horta que es la más rápida desviada porque hay un acto político en la perilla los cojones reunidos a las 11 de la noche todavía el virus anda por la rodilla dice que vaya yo no te peto que se va pa' carajo entonces no no me enrede perdónenme perdónenme ustedes estaban en su show o en su cosa yo quise interrumpir pero yo creo que tenía derecho por lo menos a sacar todo lo que tengo adentro perdónenme si usé a alguien para algún chiste fue pura broma aplaudan a esa persona que me lo va a aceptar y lo de mis tragos es pura broma también si se lo demuestro me aplaudan lo que me pasa a mí no le pasa a nadie bueno vamos a ver si podemos seguir esto de verdad presentándole cosas que que valgan la pena no no disculpame chote el pollo mira oye esa gente están volados que pasó ahora están soplados están fuera de liga les dije que si no me pagaba el parqueo le iba a rayar la nave si yo te oí pues fui a rayarle la nave no pude rayar la nave que pasó chico la nave tiene corriente que tienen corriente en la nave y que hice puse cargar el móvil mira toda la raída mira mira ojo llegó el hombre cuidado un anón si hemos llegado a un veredicto no 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 veredicto a veredicto si somos una sociedad superior a una vez una vez que se han recibido mejor de suficiencia nada no solo veredicto todo lo que ustedes tienen lo tenemos nosotros y más esperad acá mi hermano, ustedes tienen dieta por úlceras oye, oye esperad, no pregunto más a tu vida y fue la coreana oye esperad, ya que ese hombre, vamos a joderle y te cambia a mí gracias, gracias gente de polla por mandar a callar al jano imbécil ajá nosotros mentira nosotros vinimos pensando que aquí no había pasado nada en 20 años no, pero aguanto, eso si no es culpa a mí, yo no voy a pagar por eso no, no, yo me refería en materia de humor ajá, no, no ¿qué, qué? y todo lo que te hemos presentado aquí ahora, ¿no son 20 años de trabajo? ¿qué tú estás hablando? por eso mismo nuestros superiores han llegado a un merecido a ti, a ti vamos mi hermano, abre el día a ver nota oficial no, no, así no no, que se me va el estudio no, que se me va el estudio no, que se me va el estudio Así que decidimos... ¡Nunca va a morir! Y dejar que ustedes sigan riendo, le convertiremos esa risa y la convertiremos en energía. Sí. Entonces, como dicen ustedes los terrícolos... Colas. Terrícolas. Colas. Colas. No. Pero como dicen ustedes las colas... ¡Felicidades! Gracias. Mira, mi hermano, ya tú me caíste bien. Cuando tú vengas de nuevo, yo te cuido la nave si quieres te la friego y eso. Pero ahora, por Año Nuevo, hay una oferta que si tú me pones 20 es martes. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, chico! Ya está bueno ya, está fineteándose, hombre. ¿Qué te pasa? Tranquilo, tranquilo. Oye, me vas a dar el intercambio, papá. Ya nos entendimos. Bueno, está habiendo comunicado. Tranquilo, tranquilo, que vamos a ir a martes. Mira, terrícola. Tú y yo no soy terrícola. Más terrícola serás seguro. No pongas el picado malo. ¿Está bien? ¡Yo soy un extraterrestre marciano que vengo en el centro de tuyos marcianos! Ya, marciano, marciano, ¿no? ¿Tú cómo te dijiste que te decía voy en Cuba? ¡Oye! ¡Oye, cállate! ¡Se lo voy a callar, chico! ¡Atiéndeme! Mira, ya, para celebrar esto, ya nos entendimos. Vamos a celebrar esto, antes de que se complique. Yo te voy a llamar ahora, los amigos de Mangola la pagan otra vez. Es que ellos han desarrollado una lista de cosas importantes que queremos hacer este año. Y yo creo que tú la oiglas. Y así vamos a celebrar toda esta unión, ¿verdad? Así que los muchachos, Paola, venga para acá, venga. Venga para acá. Vayan preparándose ahí. Que la lista no sea para pedirme nada. No, no es para pedirte nada. Son cosas que queremos nosotros aquí. Tú verás que esto está buenísimo. Así que, Paola, ayúdame con esto. Díselo tú. Puijit, puijit, aaaaaah. ¡Gracias! Hoy tengo un pensamiento complicado Vivimos en una isla y no hay pescado Mirar otro canal está prohibido Soñar con una vaca es un delito Ya no sé qué hacer para resolver Ya me estoy comiendo hasta la zumbia de los pies Si fuera portugués o a caso francés Tendría yo resuelta la faltura de nueve Quiero que salga un rato con queso Y huevo todas las mañanas A mucho riso también y bacon Pero esos de cuadritos nada Pero aquí nada cuesta un peso Yo sé que no, que por eso es que pierdo la calma Hay unos que se hacen los ciegos Y otros que no quieren ver nada Y dale mano para arriba a la gente que perdió la carta Gente de zona Usando mucho las redes sociales Y esta es una pregunta de Instagram De una chica que se llama Alinda2115 Y nos ha dicho ¿Qué juez de estos dos eliminaras? Nada más siéntate bien quiénes van a estar aquí el resto de la temporada Habla, tú no te cortes, se te va a acabar el tiempo Mi amor, una reina Ok, pues claro que sí Eliminaría a Lupita Pero es bella firma aquí Gracias, muchas gracias Buenas noches a todos Muy buenas noches, mi nombre es Yesenia Hernández Soy mexicana y audicioné en la ciudad de Chicago Hola Yesenia Tienes ahí en el sobre un trabalenguas Y necesitamos que lo leas fuerte y claro, por favor Pancha, plancha Con cuatro planchas Con cuántas planchas Pancha, pancha Plancha, pancha Bueno, gracias Gracias Hola, soy Yanet Magaña Soy mexicana y audicioné en Nueva York Yanet Nombra una de mis universos Una de mis universos fue Lupita Jones Eso hubiera querido Eso hubiera querido Esta no es mía Es la que más ama Eso sí Gracias, mi amor